A partir del 1 de julio y durante dos meses, 32 inspectores y subinspectores y una persona de apoyo repartidos entre todas las islas trabajarán para detectar las irregularidades que puedan estar produciéndose tanto en contratos indefinidos como en temporales o como en el tiempo parcial. El objetivo primordial del Gobierno que tengo el honor de presidir sigue siendo, como lo ha sido desde el primer día, para proteger al trabajador y trabajar para que la calidad en el empleo sea uno de nuestros elementos distintivos. Con ello, contribuimos de forma efectiva a mejorar nuestro modelo económico, favoreciendo un reparto más equitativo de la riqueza. En cuanto a la salud laboral y la estrategia de salud laboral, uno de los temas que nos preocupan de una forma clara son las enfermedades profesionales, que todavía no son vistas como tales, en cuanto hace referencia a un colectivo muy importante en esta comunidad autónoma, como las camareras de piso. Y sus enfermedades relacionales, muchas con articulaciones, todavía no son así catalogadas a nivel estatal. Por tanto, nos alegramos de ese grupo de trabajo que ha anunciado la ministra Báñez y que pueda estar allí las Islas Baleares aportando propuestas que tenemos estudiadas, que tenemos trabajadas con sindicatos y con empresarios, que creo que sin duda pueden enriquecer también ese debate y esas propuestas de carácter nacional. El gran objetivo del Gobierno de las Islas Baleares y del Gobierno de España, como no puede ser de otra manera, es que cada día en Baleares y en España se creen más y mejores empleos. Y para eso estamos, para colaborar, para sumar juntos, porque el empleo es la gran prioridad de todos los españoles y sigue siendo nuestra gran ocupación todos los días como responsables públicos.